Hola amigos, hola, hola, hola amigos, espero que se encuentren muy, pero muy bien Bienvenidos a un nuevo video, recuerden que me pueden seguir en Instagram En esta parte les voy a estar dejando mi usuario de Instagram, vayan a seguirme Que por ahí les pongo mucha información de viajes, de gente que me manda mensajes Las ciudades que utilizaron, los aeropuertos que utilizaron Entonces el día de hoy me van a estar acompañando a recoger a los niños en la escuela Que es a donde voy manejando en estos instantes Después vamos a ir a comer algo, a parecer van a ser tacos, pizza, algo que quieran comer los niños Y hacer algunos pequeños pagos y después vamos a ir al Sky Zone Ya que a los niños les encanta ir a brincar en este lugar Así es que acompáñenos el día de hoy Ya venimos a recoger a estos niños a la escuela A Victoria, a Rufo y a Victor Entonces estos niños quieren comer huevo Pero... El Burlington Burlington, sí Estos niños quieren comer huevo, pero vamos a comprar pizza de pepperoni ¿De dónde? El Pizza Patron Pizza Patron Venimos a comprar Pizza Patron Vamos a subir nuestros niños al carro Yo voy a subir la pizza al carro Abremos el banco Ahora vamos a depositar un cheque de la semana Que fueron como 38 horas de trabajo Aproximadamente Y pues aquí vamos a subir el cheque Y fueron 462 Ahí está la francha Hola amigos Este es el video Este es Sky Zone Trapolín Parque ¿Este qué? Sky Zone Trapolín Parque Parque Trampolín Vamos Y este es Sky Zone Este es Sky Zone Camina, vamos Sí Exacto Exacto Este es el lugar Es Trapolín Este es amigos Mira Mira ¿Ok? No, verdad Ahora vamos a hacer Algo, ¿Ok? ¿Quítala? Sí, quítatelo Ponla en los tenis Se ve a corriente Ponla ahí Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Se mira bonito, mira los rayos del sol, dale la mano ahorita, como Dios está ahí, como los rayos del sol, se ve bonito, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué?